Hola, hola, ¿qué tal? Hablemos sobre la salud física y el tiempo. Yo descubrí que cuando yo no estaba valorando mi salud física en el tiempo, mi salud física iba cada vez peor. Cuando descubrí que yo tenía que hacer un cambio de hábitos, tenía que utilizar el tiempo. Descubrí que no estaba administrando mi propio tiempo en mi área de salud física. Entonces yo le invito que pase a la acción, a planificar su tiempo y revise, obsérvese cuánto tiempo usted le da a su cuerpo, a su salud física. Si usted necesita ayuda y apoyo en esta área, hablemos uno a uno de Codazón al Corazón. Y recuerde, sígame para regalarle más conocidos porque yo soy su amigo servidor, Néstor Ralfari.